Señores, se demuestra que es verdad lo que dice el dicho popular, que el diablo sabe por viejo y no por diablo. Porque mientras más vive uno, más aprende. Me entero de que Luis Abinader aportará bienes económicos a la familia de los fallecidos en Azuayaya, en el accidente. Y automáticamente yo escuché eso, o leí eso en el periódico. Me vino a la cabeza, cuidado si en ese lugar es que venden la droga que agarran en la zona de Baní, Azua, etc., etc. O de qué narcotraficante es ese negocio. Porque aunque no está mal que colaboren, pero cuando una familia pierde sus bienes, o hay un accidente en un hogar que en paz descansa y viene un accidente y agrede a esa familia, yo estoy de acuerdo con que se le aporte, pero personas que se drogaban y se prostituían en la calle, usted le va a dar los recursos que con tanto sacrificio paga el pueblo en impuestos a ese gobierno electo para que lo gaste pretendiendo hacer el papel del papá bueno, siendo un demonio. No le queda bien eso, señor presidente. Usted está abusando con los recursos del pueblo. Préstamos y préstamos y préstamos porque se necesita dinero. Y entonces quiere malgastarlo de esa manera. No estamos de acuerdo con eso, ¿eh? No estamos de acuerdo. ¡Presidente abusador! Eso es lo que es de usted.